¿Quién pensó que esto terminara así? Se marechó dejando herido el corazón Sin creer que esto fuera a suceder Me confié y de las manos se me fue Y es que no valoré lo que ella me entregó Y esas noches que sola esperó por mi amor Y hoy estoy delirando, loco estoy sin su amor Y no alcanzo el silencio, pues escucho su voz Y me dejo llorando con una daga en el alma Por no saber comprenderla, porque el tiempo me faltaba Y me dejo llorando, negándome otra oportunidad Para poder conquistarla Y el tiempo me la quitaba Y es que no valoré lo que ella me entregó Y esas noches que sola esperó por mi amor Y hoy estoy delirando, loco estoy sin su amor Y no alcanzo el silencio, pues escucho su voz Y me dejo llorando con una daga en el alma Por no saber comprenderla, porque el tiempo me faltaba Y me dejo llorando, negándome otra oportunidad Para poder conquistarla Y el tiempo me la quitaba Y el tiempo me la quitaba Y me dejo llorando, negándome otra oportunidad Para poder conquistarla Y el tiempo me la quitaba Y el tiempo me la quitaba Gracias por ver el video.